Es como un sueño verlo a él subir a un bus, esos buses pulvan tan hermosos. Los novios empiezan a acercarse un poquito también porque ya estamos a pocos días de jugar y volver a jugar aquí en el Mateo Flores y aquí en Guatemala, pero yo sé que todo va a salir bien. Sabemos que este es un torneo corto, en lo cual no podemos regalar puntos, entonces sería muy importante para nosotros poder arrancar con el pie derecho y ganar el Mateo Flores acá en Guatemala. Con todo el respeto que se merece la prisión de Guatemala, pero en este caso me identifico más como padre, yo creo que portaría la camisola de mi hijo porque realmente así sería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!